¿Vale la pena tener dos confederaciones en un mismo continente, hablando particularmente de CONCACAF y COMEBOL, cuando una de ellas tiene sinceramente un nivel paupérrimo? Estas situaciones existen ya en diferentes regiones, pero se trata de fútbol de clubes. De fútbol de clubes. Y que un club de una otra federación puede jugar en esta federación. En Estados Unidos y Canadá existe esta posibilidad. El equipo nacional es más difícil. Más difícil porque el equipo nacional tiene un valor particular y también tiene el valor de pertenecer a una región geográfica que es una de las confederaciones de la FIFA. No pienso que América del Sur, DON CONMEBOL, quiera hacer una unificación con la CONCACAF. Señor Blatter, ¿qué opina de la violencia en los estadios? Recientemente en Brasil, con estos incidentes lamentables, el saldo fue un niño muerto. ¿Hay alarmas encendidas en FIFA por este aspecto? Eso es un tema de la organización de los estadios, el control de la seguridad y también el confort de los estadios. Y hemos visto en países donde se han atacado este problema de una manera muy fuerte, como en Gran Bretaña, entonces no hay problemas de este tamaño. Pero con 300 millones de participantes activos en el fútbol y con sus familiares con más de mil millones de personas involucradas directamente o indirectamente al juego, no podemos evitar algunos incidentes. Eso es imposible. Pero naturalmente la seguridad en primer lugar es un tema de las autoridades. Ninguna organización deportiva tiene el poder de policía. Entonces necesitamos la ayuda de los poderes públicos. No hay ningún secreto que hay amaño de partidos, una problemática en todo el fútbol mundial. ¿Considera que el árbitro es el punto más vulnerable de esta situación a ser el que menos gana dinero y, por supuesto, los que más fácil pueden amañar un encuentro? No, no, no. Porque la característica del árbitro es la lealdad. Y cuando hablamos de la manipulación de resultados, los árbitros están en una minoridad, en una minoridad. Son los jugadores, son los jugadores. Y especialmente jugadores de alto nivel, los jugadores que juegan en la segunda división o que sea, porque el fútbol es protegido en el ámbito del fútbol profesional grande. Pero las víctimas de estos agentes, en primer lugar, son jugadores. Pero es un peligro para la FIFA porque es un peligro que viene de nuestro juego. No es un daño que nos da la sociedad, es un daño que nos da nuestro juego, la popularidad del fútbol. Entonces, habría una solución ideal, ideal es la solidariedad. Y la solidariedad es que todos los miembros de la institución FIFA, en el momento de una tentación que están sometidos, toman el teléfono y le llaman nuestro número rojo a la FIFA para decir que pasa algo. Pero eso, naturalmente, tentaciones es una cosa y la solidariedad otra. Pero es un daño, es un gran daño y también un peligro para nuestro juego. También vamos a platicar algo de este en el Congreso que va a venir en unas semanas en Mauricio. Muchísimas gracias. Univision. Gracias. Chao. Muchas gracias. Mala.